The economics. Estados Unidos opreció a Maduro lo que quiera, se acepta la derrota. El ofrecimiento de Estados Unidos a Maduro incluye la promesa de no pedir su extradición, según el medio británico. Mientras en Venezuela la dictadura de Nicolás Maduro continúa apresando opositores y usando el Tribunal Supremo de Justicia bajo su control para intentar certificar, sin competencia para ello, los resultados de las elecciones presidenciales que anunció el Consejo Nacional Electoral , sin publicar las actas ni realizar las auditorías respectivas. Tras las malinas continúan las negociaciones para que el régimen salga de Miraflores, luego de la derrota del pasado 28 de julio, demostrada por las actas que sí divulgó la oposición. El mayor ofrecimiento llegó desde Estados Unidos, y sería darle a Maduro lo que quiera si deja al cargo, según fuentes anónimas que declararon The economics. Sin embargo, admiten que es poco probable que el dictador renuncie a menos que se le presione. Otras fuentes sugieren que las partes podrían tener que conformarse con celebrar nuevas elecciones. Aún así Machado y otros líderes de la oposición se opondrían con razón a esto. Y es que los tres factores determinantes alrededor del hipotético reconocimiento de Maduro a su derrota en las elecciones del 28 de julio. Primero, sería el malestar interno en su gobierno. Segundo, las conversaciones que llevan adelante Brasil, México y Colombia. Y tercero, que la voluntad del régimen de participar en las negociaciones depende de la lealtad del ejército. Sobre este último, pareciera haber pocas posibilidades en cuanto a decepciones por la influencia de Rusia y China sobre las pilas castrenses. Sin extradición. El ofrecimiento a Estados Unidos a Maduro de arte lo que quiera incluye la promesa de no exigir su extradición, según The Economics. Todo esto en medio de las negociaciones de los presidentes Luis Ignacio, Lula Silva de Brasil, Andrés Manuel López Obrador de México y Gustavo Petro de Colombia, a lo que se le suma Gabriel Boric de Chile. Con una posición más firme contra el fraude y la represión del régimen venezolano. Cada uno de estos países pagaría un alto costo si el chavismo permanece en el poder, comenzando por la nueva ola migratoria de venezolanos que prevén sondeos como el de ORC Constructores. En paralelo, familiares de jóvenes apresados denuncian la arbitrariedad del chavismo al mantenerlos privados en libertad, solo por manifestar en las calles o haber sido testigos de los centros electorales. Por su parte, Maduro insiste en construir cárceles para ello, simulando los campos de trabajo forzados de la extinta Unión Soviética o intentando inútilmente prohibir aplicaciones como WhatsApp, Instagram o TikTok.